A los alumnos de la Asignatura Omigón Estructural, pero vamos, está abierto a todo el que quiera, al que esté interesado en estos temas. En esta primera conferencia está invitado, como todos los años, Alejandro López Vidal, que es el director técnico de Andece y que muy amablemente nos muestra todo el tema de la prefabricación en España. Y bueno, siempre incide en aspectos que son muy interesantes desde el punto de vista técnico. Así que nada, Alejandro, cuando quieras puedes empezar. Pues nada, muchísimas gracias Isabel. Un año más, creo que ya he perdido la cuenta entre el grado, el máster de rehabilitación, etc. Y la verdad para mí es un placer porque además me gusta y disfruto. Nada, os sabréis, si no nos habéis escuchado, me voy a adelantar un poquito. Os voy a facilitar a través de la profesora Isabel la presentación completa. Son trescientas y pico diapositivas, por si la queréis archivar y en algún momento tenéis necesidad de consultarla, donde abordamos todo lo que es el prefabricado poniendo el foco sobre todo en la edificación. Evidentemente en este rato no me da tiempo a exponerlo todo, con lo cual al menos vamos a abordar la parte introductoria para que quede bien claro qué es la prefabricación y qué puede aportar la prefabricación en hormigón. Me gusta decir, yo no vengo aquí a convencer a nadie de que nuestra tecnología es la mejor, sino que al menos hoy o el día que os toque ejercer profesionalmente, pues que penséis que es una opción más, que habrá casos en los que pueda ser la elección oportuna, cualquier producto prefabricado, ya sea una estructura, una fachada, etcétera, o que quede fuera porque hay otra opción que es mejor, pero que al menos se valore. Ese es el objetivo que yo siempre me marco con mis presentaciones. Antes de nada, pues deciros que Sandece, soy director técnico de la Asociación Española del Prefabricado de Hormigón y no soy de ninguna empresa, o sea, no vengo aquí a decir que mi empresa es mejor que el resto, no. Yo represento una industria, un sector y eso, pues detrás hay muchas empresas, en nuestro caso más de 100 empresas que hacen todo tipo de productos prefabricados, que haremos ahora un poco un repaso y que además también contamos con lo que llamamos socios adheridos, que además vais a tener la suerte de verlos a algunos de ellos, como SICA, que es un proveedor de aditivos, Omapei, también Holcim, que es una multinacional cementera. Y bueno, nuestra labor un poco es esa, de aglutinar a un sector, de ser la voz del sector y como hoy, pues acercarme, aunque sea de esta manera, a través de la videoconferencia, de exponer un poco qué es lo que se puede conseguir a través de un elemento prefabricado de hormigón. Bueno, como decía aquí, este es un poco el guión que seguiríamos en caso de tener tiempo, pero bueno, ahí os va a quedar la presentación completa. Antes, perdón, a ver. Antes de nada, evidentemente tenemos que entrar en detalle qué es el hormigón prefabricado. Aunque parezca algo obvio, entiendo, si tuviera la oportunidad de tenerlos enfrente, pues sería más fácil haceros la pregunta. Pero creo que es inevitable empezar dejando claro que es un producto prefabricado, porque a veces, cada vez menos, pero todavía hoy, pues se tiende a confundir, a diluir el prefabricado de hormigón en la construcción en hormigón. Y hay dos maneras muy claramente diferenciadas de materializar una construcción en hormigón. La nuestra es que nosotros hacemos productos en fábrica. De ahí el término prefabricado, que se hace en una planta industrial, en la cual se podrán hacer unos u otros elementos, y que a diferencia de su materialización en obra, ahora veremos una imagen que yo creo que lo demuestra muy bien, son resultado de procesos industriales. Luego lo vamos a explicar mejor. Y por otro lado, que trabajamos como hormigón. Aunque se suele atribuir al hormigón, hablar del hormigón, como cuando se habla de la madera, o del acero, o de los plásticos, el hormigón, esto yo creo que cada vez lo iréis comprobando más, es un material que puede presentar ilimitadas caras, porque al final lo que estamos haciendo es mezclar materiales. Estamos mezclando cemento con áridos, con agua, y luego además se le pueden añadir muchas otras cosas, aditivos, fibras, el acero, que muchos elementos, sobre todo los que tienen una función estructural, pues llevan acero también incorporado, y muchas otras materias primas. Y luego, esto también es importante destacarlo, el hormigón en general, no prefabricado únicamente, el hormigón es el material de construcción más empleado universalmente. ¿Y esto por qué razón es? Bueno, pues casi podríamos decir que es porque tiene en general un buen comportamiento en todas las funciones que tiene que tener, que vienen recogidas en la normativa. Es durable o puede ser durable, tiene buena inercia térmica, resistente al fuego, etc. Y luego también, esto que apuntamos aquí arriba, que es que las materias primas, a partir de las que se puede hacer el hormigón, el cemento, los arios, pues están casi en toda la faz de la Tierra. O sea, que no necesitamos ir muy lejos para conseguir esos materiales con los que formar el hormigón. Y luego, bueno, que es moldeable. Cuando se vierte el hormigón, ahora también lo veremos, pues se vierte en estado fresco, y eso nos da muchas posibilidades a la hora de configurar, pues hacer distintas configuraciones geométricas. Y esto lo quiero destacar también aquí, el tema de que puede incorporar nuevas materias primas. Esto es algo que igual a vosotros os pilla un poco lejos, lo de la sostenibilidad, que esto sí que os sonará, este concepto que cada vez está más ligado a casi todo. El hecho de que puede incorporar nuevas materias primas quiere decir que nuestra industria, empezando por el cemento, como también el propio hormigón, cada vez está valorizando infinidad de residuos de múltiples procedencias. Es decir, ayer, por ejemplo, estuve en una jornada en Barcelona y estaban diciendo, bueno, pues que hay montañas de cenizas de las centrales térmicas o de otros procesos de combustión que han quedado ahí almacenadas per se, y se está valorando el darle un empleo a esas cenizas para incorporarlas en la mezcla del hormigón, bien como adición al cemento o en el propio hormigón. Es decir, el hormigón, aparte de todo lo que he contado anteriormente, a medida que vaya profundizándose en todas estas exigencias de ser sostenibles, pues puede ser un buen sumidero para incorporar todas estas materias, estos residuos que pasan a ser en ese caso, pues nuevas materias primas con que hacerlo. Yo creo que esto es algo muy interesante. Otros materiales también lo pueden hacer, pero yo creo que en el grado de medida que lo puede hacer el hormigón, ni de lejos lo podría hacer ningún otro material de construcción de los que conocemos. Y esto yo creo que esta imagen ilustra muy bien cómo se prefabrica. Aquí, bueno, pues esto puede ser cualquier planta de prefabricados, ni mayor, o sea, ni más grande ni más pequeña, y a diferencia de la obra tradicional, la obra in situ, que esto seguramente estéis más familiarizados, porque es la obra, lo que vemos casi a pie de calle, cualquier edificio que se esté haciendo, que se están cofrando, etcétera, nosotros lo que hacemos son las piezas en fábrica. Aquí vemos tres líneas de fabricación, aquí se están haciendo paneles, los paneles no tienen esta longitud que vemos aquí, sino que estos son tres mesas, como veis aquí, tres líneas de producción, en el centro vemos un molde, un encofrado, que está libre, veis que hay como una especie de brillo, eso es porque se ha aplicado un agente desencofrante, para que luego cuando se retire la pieza, pues no se pegue, no quede nada pegado. A la izquierda vemos una línea donde ya se ha avanzado un poco en la producción, donde se han colocado las armaduras, aquí se están fabricando paneles, veis también como unas barras, tres barras cruzadas, que esos son los límites de los paneles, o sea, en esta línea se pueden hacer, vas a ver, 10, 15, 20 paneles, en función de las geometrías que necesitemos, pero se hace todo de una tirada, y a la derecha del todo estamos viendo ya los paneles fabricados, veis que ahí ya sí que vemos el hormigón, eso ya se ha vertido y se está dejando curar. Pasadas unas horas, pues lo que se hace, aquí veis, esto es una mesa basculante, no siempre es así, pero lo que se hace es, cuando ha alcanzado ya cierta resistencia, pasadas 10, 12, 16 horas, en otro turno de trabajo, se vuelca, se pone en vertical la pieza, y ya se podría retirar del molde, y esto, pues es una imagen ya en el exterior de la nave, donde se van almacenando las piezas, y pongamos que puedan estar ahí, acopiadas, pues una semana, dos semanas, un mes, según también muchas veces, las exigencias de las obras, normalmente estos, o en el mejor de los casos, debería ser un proceso fluido, que se va fabricando, y pasada una semana, 10 días, se va entregando a la obra, para que no quede, no haya ningún problema de estocaje, dentro de la fábrica, que no haya dificultades, para poner esas piezas, antes de que se envíen a la obra, pero esto sería un proceso, para que veáis un proceso tipo, estándar, en este caso de paneles, pero podría ser extensivo, a otras piezas, que en el caso de la prefabricación, la mayor parte, pues se fabrican de esta manera, en moldes, vale, esto para que quede claro, que es la prefabricación, nada tiene que ver con esto, esto es, pues una construcción al uso, tradicional, donde, aquí no hay fabricación en fábrica, aquí la fabricación se hace, directamente en la construcción, a la intemperie, bueno, aquí, también os podría preguntar, si veis algo, que distingue de lo anterior, decir, oye, lo que hemos visto antes, es reproducible aquí, pues aunque estemos hablando de, o trabajando con los mismos materiales, muy poco tiene que ver, aquí, en la imagen anterior, creo que no veíamos a ningún operario, no quiero decir que no los haya, pero que están los operarios, imprescindibles, para hacer esas tareas, pues son tareas que se hacen, todos los días, de manera sistemática, bajo procedimientos industriales, la obra en cambio, pues es todo mucho más, más aleatorio, y el hecho de trabajar al intemperie, pues eso también es un efecto, que penaliza, entended que es un trabajo, la construcción, es un trabajo duro, pues estar cuando hay mucho calor, cuando hay mucho frío, cuando hay viento, pues no es lo mismo, que estar trabajando bajo techo, unas condiciones mucho más, más controladas, y protegidas, y luego, desde el punto de vista, de la calidad, del control de calidad, el hacer piezas, hacer una construcción en obra, pues difícilmente, pueda llegar a alcanzar, el nivel de cuidado, que pueda haber en una fábrica, vez esta imagen, o sea, esto es un, esto puede valer, para cualquier otra obra, pero para situaros, esto es, una, un edificio logístico, un edificio, hecho para, para una compañía, muy conocida, agroalimentaria, y esto son unas vigas, que creo que, en algún caso, sobre, pasaban los 50 metros, esto en obra, directamente, no se podría hacer, pero fijaos la diferencia, que hay con la imagen anterior, en cuanto a limpieza, operarios, en la otra, veíamos ahí, cuatro operarios, que estaban juntos, no sé si el rendimiento, de producción, muchos de vosotros, entiendo que, por vuestra, formación, pues acabáis trabajando en obra, dirigiendo obra, siendo, siendo, directores de obra, bueno, aquí, no digo que esto sea perfecto, y lo otro sea imperfecto, pero esto es más, está más cerca de ser perfecto, quiero decir con esto, que aquí cada operario, sabe lo que tiene que hacer, exactamente, aquí no sobra ningún operario, aquí habrá, y además, que lo que están haciendo, es casi, labores de control, de que la ejecución, se está haciendo de manera correcta, también podréis decir, oye, y la pieza va a encajar, bueno, ahora lo veremos, tiene que encajar, si no encaja, imaginaos que esta, esta pieza de 50 metros, que se apoyara aquí, en un pilar, por un lado, y en otro pilar, por el otro, quedara corta, o quedara más larga, pues, tendría que bajarla, retocarla, y eso sería un perjuicio enorme, porque además, no saldría de manera inmediata, pero esto lo vamos a ver, a continuación, lo que quiero decir, con todo esto, es la diferencia, que hay entre una forma, de trabajar con el hormigón, y otra, y por eso, creo que es importante, empezar por aquí, que quede, que quede, que quede, totalmente clara, la diferencia, que hay en cuanto a, a una forma, de proceder, y la otra, para que no se confunda, y sea, no, esto es hormigón, bueno, esto es una forma, de trabajar el hormigón, y esta es otra, totalmente distinta, de trabajar con el hormigón, para que lo veáis también, con una imagen, o con una secuencia de imágenes, en una construcción convencional, pues, las distintas fases, no, no guardan una relación, o puede que, que parte de la información, que hay, desde que se calculan los elementos, hasta que, por último, se construye, pues se pierda, ¿qué quiero decir con esto? que un proyecto, y esto, lo mismo vale para, para el hormigón, como para cualquier otro material, industrializado, o véase la madera, o el acero, en el caso, de una construcción convencional, imaginaos, el proyecto, se encarga un calculista, oye, cálculame la estructura, pero no, no va a saber, o es muy difícil, que se entere, de quién va a fabricar, los materiales, quién va a ser, el, el, el constructor, no, no tiene por qué saberlo, o sea, hay una pérdida, no hay una, una correlación, entre las distintas fases, y eso al final, por norma general, es fuente de, de errores, de que no haya una sintonía, en cambio, en una construcción prefabricada, fijaos, aquí sí que hay una, una correspondencia, es decir, en prefabricado sobre todo, no sé si nos dará tiempo a verlo, pero sí que tenéis acceso a, a esa parte, en la parte del, del BIM, prácticamente ya todos los fabricantes, trabajan en BIM, trabajan con modelos virtuales, es decir, antes de que se fabrique una pieza, en la fase de, de diseño, de dimensionamiento de las piezas, que se hace con programas BIM, pues, tenemos que estar completamente seguro, de que, de que las piezas, por un lado, van a tener la forma, la geometría, y, y las características, que van a tener que tener, que, que nos, que nos ha dado el cálculo, y que luego sean compatibles, o sea, que encajen unas en otras, es decir, antes de que no tengamos la completa seguridad, de que esto está perfectamente resuelto, no fabricamos ninguna pieza, y lo mismo luego, con el resto de tapas, el transporte, y por último, la ejecución, fijaos aquí estas piezas, que están, esta, esta gran viga, esta viga puede pesar, tranquilamente, 10, 12, 15 toneladas, que tiene aquí unos orificios, no sé si se ve muy, muy bien, pero, para que os hagáis una idea, y está dejándose, se está, se está, se ha izado, y se está dejando caer, para encajar aquí, en unas armaduras salientes, que salen, de, de estos pilares, bueno, pues estos orificios, al final, esto tiene que encajar, y para que esto encaje, tenemos que ser, muy escrupulosos, con, con las tolerancias geométricas, para que esto, encaje perfectamente, no haya, no haya, no es que no haya margen de error, pero prácticamente, el error es, es prácticamente nulo, todo lo que he hecho anteriormente, desde el diseño, la fabricación, lo tengo que hacer, con una, con una precisión, totalmente, o sea, absolutamente precisa, sin, sin dejar nada al azar, y esto es muy diferente, a la construcción tradicional, que al final, bueno, pues, se va, se va capeando, y se va, se va faltando, también quiero añadir aquí, una cosa, que no está incluida, dentro de la presentación, pero esto es una, una realidad actual, pero seguro, que sois plenamente conocedores, está habiendo un gran problema, de, de falta de mano de obra, yo empecé a trabajar, en la construcción, hace 20 años, de manera accidental, yo soy ingeniero industrial, con lo cual, en principio, mi, mi destino profesional, era más improbable, que fuera la construcción, pero entré, porque era una época, que se construía mucho en España, y ahí me he quedado, el otro día, esta misma semana, salía un dato, de la Confederación Nacional, de la Constitución, y decían, que no llegaba al 10%, los menores de 30 años, que trabajan en la construcción, o sea, hay un problema, enorme de, de generacional, que pocos jóvenes, en cualquier nivel, eh, no digo ya, gente con, 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 con una competencia técnica, universitario, sino digo, desde abajo del todo, o sea, es muy difícil, que el, que ahora mismo, se incorpore gente a las obras, porque es, no es un sector atractivo, y, y se están haciendo esfuerzos, desde todo tipo de agentes, nosotros también, para tratar de que sea más atractivo, y ese relevo generacional, que se tiene que dar, sí o sí, pues, se produzca, porque la realidad es que no, nadie, o muy pocos, quieren trabajar en la, en la construcción, que quiero, a qué quiero llegar con esto, pues que, eh, la construcción tradicional, es, muy, muy dependiente, de la mano de obra, al final necesito operarios, en la obra, y necesito albañiles, necesito gente, que sepa el oficio, y que sepa hacer las cosas bien, si no, pues difícilmente, lo que diga el plano, el modelo BIN, que hay que hacer, pues se, se lleva a cabo, en cambio, en la construcción industrializada, en este caso, con prefabricados de hormigón, no es tan dependiente, de la mano de obra, necesitamos también, gente que trabaje bien, obviamente, pero aquí está todo, mucho más, más automatizado, todo mucho más controlado, es decir, eh, la influencia humana, el error humano, pues, influye, mucho menos, eh, puede haber errores, claro que sí, pero, que no es tan, tan dependiente, quiero, quiero también, eh, destacarlo, y esto es una realidad, que tenemos que, con la que hay que lidiar, y esto también digo, que es una cosa, que nos está viniendo muy bien, o sea, proyectos o, promotoras, por ejemplo, que hasta ahora, ni siquiera se habían llegado a plantear, el industrializar sus obras, el hacerlo, lo máximo posible en fábrica, pues, se están viendo obligadas, por esta realidad, porque es que no, no hay gente, no encuentran gente, y eso es un problema, proyectos que al final, eh, se, se ralentizan, porque no hay, no hay mano de obra disponible, y esto, veo, no tengo una bola de cristal, pero veo difícil que esto se resuelva, al menos a, a corto plazo, bueno, habiendo hecho esta, esta introducción, y creo que ya con, con esto, he insistido, lo suficiente, para marcar la diferencia que hay, entre un tipo de construcción y otra, pues, hay que decir, qué es lo que hacemos, eh, vosotros estáis dedicados a la edificación, lógicamente, pero también, eh, quiero, quiero hacer alguna referencia, a las posibilidades que hay en la obra civil, a las infraestructuras que se pueden hacer con prefabricados, realmente, eh, hay elementos prefabricados, que pueden, eh, suministrarse para cualquier tipo de construcción, ya sea en edificio, es una obra civil, pongo ahí en, en interrogantes, dos, dos sistemas constructivos, que, pues, que tienen peor encaje, por, por distintas razones, pero, antes os decía lo del objetivo, que cuando, al menos, eh, salgáis de esta charla, pensando que el prefabricado me puede dar una solución, sea el edificio, o sea, la, la obra de ingeniería civil, que sea, hay productos prefabricados para todo, incluso van evolucionando, bueno, pues, en el caso de la obra civil, pues, simplemente para, para que lo conozcáis, pues, muros de contención, tuberías, que es un producto muy, muy asentado, túneles, eh, puentes, esta que aparece aquí arriba en el centro, pues, son aerogeneradores, también se pueden hacer a partir de elementos prefabricados, es decir, cubren, prácticamente, cualquier tipo de obra de ingeniería civil, a, a menor escala, productos más pequeños, uno muy, muy conocido, son las traviesas, en España, a DIF, que es la administración ferroviaria, únicamente homóloga traviesas de hormigón, hace más de 30 años que dejó de homologar traviesas de, de madera, esto ya no se coloca, pero lo mismo podéis ver barreras, barreras de, de, en los márgenes de las carreteras, paneles de contención, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, una, un sistema, una solución, que yo creo que en volumen, o en superficie, es la que más asentada está, son los pavimentos, o sea, prácticamente, no sabría deciros el porcentaje, pero digamos, el 90% de la superficie, de nuestros, de nuestras ciudades y pueblos, lo que son aceras, paseos, etcétera, incluso parte de las calzadas, de zonas transitables, se hacen con elementos prefabricados de hormigón, con baldosas, con adoquines, con bordillos, esto lo vemos por todos lados, esto, bueno, otro ejemplo, esto son, esto es un banco que hace al mismo tiempo de, de división, de, para, para poder incluso sentarte, esto por dentro hay, tengo fotos de la obra ya terminada, y un jardín, bueno, pues te puedes sentar, y al mismo tiempo hace de, de elemento delimitador de, de una calzada, ladrillos para revestimientos, bueno, hago un repaso un poco rápido, nichos para cementerios, se puede hacer prácticamente de todo, esa, esa es una de las ventajas que te da el hormigón, que sea un material, que se manipula inicialmente en, en estado fresco, mobiliario urbano, con diseños, bueno, pues más, más rebuscados, geometrías de todo tipo, baldosas de gran formato, etcétera, etcétera, simplemente, si alguna vez tenéis necesidad, o curiosidad, dentro de nuestra página web, pues hay, hay un buscador, que lo tenemos todo clasificado, por más de 50 productos, hay más, incluso, pero estos son, diríamos, los principales, por distintas categorías, donde pinchando, pues te sale una relación, de, de las empresas, que hacen este, este tipo de productos, pues no sé, si estáis haciendo algún trabajo, o el día de mañana, cuando estéis ejerciendo profesionalmente, tenéis que recurrir a alguna empresa, de prefabricados, pues que sepáis que esto está, aquí a vuestra disposición, y bueno, ya nos, ya llegamos a la parte, que más os va a interesar, los productos prefabricados, de hormigón, destinados a la edificación, realmente, lo que es un edificio, lo que es el esqueleto, la estructura, la envolvente, las fachadas, prácticamente, prácticamente cualquier elemento, es susceptible, de prefabricarse, en hormigón, vale, esto, bueno, es una imagen de una nave, pero lo mismo podría valer, para un edificio comercial, o un edificio residencial, puedo recurrir, a soluciones, en prefabricado, para dar forma, a mi edificio, todo lo que quiera, incluso soluciones, que cada vez están más, más tecnificadas, digo con esto, pues que incorporen, incluso ya desde fábrica, las instalaciones, o en el caso, de los paneles de fachada, que lleven ya las ventanas, las carpinterías de las ventanas, o las puertas, desde fábrica, eso sería, llegar al máximo nivel, de industrialización, que ya no lo tenga que hacer, en obra, bueno, pues eso, cada vez es más, más habitual, os voy a enseñar varias obras, porque yo creo que es la mejor manera, de entenderlo, y de asimilarlo, para que veáis un poco, pues, una panorámica, una visión panorámica, de lo que se puede hacer, esto, bueno, empiezo por una obra, muy reciente, de un estudio de arquitectura, muy prestigioso, que es Tauza, y que se ha hecho aquí en Madrid, que son dos torres, creo que miden, casi 100 metros, o 100 metros, cuyos frentes de fachada, lo que hace, todos los balcones, se ha hecho, en prefabricador mío, además, que una empresa, nuestra, que está, está al sur de Madrid, prefabricado es Ponce, bueno, esto, está en la zona norte, de Madrid, veis, para que os ubiquéis, no sé si alguno, seguramente alguno, si sois de por ahí, o pasáis habitualmente, pues, os suene, esto le llaman el Skyline, el nuevo Skyline, de Madrid, bueno, pues, esto, es una solución, que, en gran medida, lo que es la envolvente, todo lo que veis en color blanco, es, hecho con elementos, prefabricados de hormigón, más ejemplos, bueno, pues, esto, no lo voy a contar todo, lógicamente, porque no, no me daría tiempo, pero para que veis distintas posibilidades, esto es un edificio industrial, que no, no tiene nada que ver con lo anterior, y que se ha hecho, para aumentar la capacidad de ya un edificio, que tenía ya su tiempo, esto está, creo que, si no recuerdo mal, es una construcción hecha en Asturias, pues, esto será para una compañía industrial, y que requería hacer un edificio, y fijaos aquí, todo hecho en prefabricado, llama aquí la atención, fijaos los pilares, así como, como, algo llamativo, pilares que cubren distintas alturas, veis aquí que, se puede apreciar, que sobresalen unas ménsulas, y estas ménsulas, serán sobre las cuales, apoyen, las vigas, y a su vez, los forjados, aquí las placas alvelares, es decir, una estructura, totalmente industrializada, con prefabricados de hormigón, y luego los paneles, que se colocan aquí, en horizontal, bueno, esto, una de las ventajas que tiene, si no la que más, es la rápida ejecución, simplemente tenéis que imaginar, si esto se hiciera, directamente en obra, el tiempo que se podría tardar, bastante más, no sé si a alguien me agrada la pregunta, a veces, es una pregunta muy habitual, oye, ¿cuánto se tarda de una manera y de otra? Pues, es que no hay una respuesta, pero si quieres una orientación, probablemente la mitad de tiempo, y hacer algo, en la mitad de tiempo, también, desde el punto de vista económico, el entregar una obra, en la mitad de plazo, pues, tiene, tiene, un retorno económico, muy importante, y el, por ejemplo, en este caso, sobre todo en el sector industrial, y logístico, yo creo, vamos, que ya ni se concibe, el hacer una obra, de manera tradicional, porque, es el, la construcción, se hace para el cliente, para que pueda empezar, la actividad que tiene prevista, lo antes posible, porque al final, va a empezar a generar ingresos, en, en, en cuanto tenga ya la instalación, eh, disponible para, para ello, en residencial, eh, unifamiliar, bueno, pues, estos son bloques de viviendas adosados, esto está en el sur de Francia, pero, eh, que es un, un territorio que, que sobre todo a raíz de la crisis económica, de hace 10, 12 años, y, que se cebó especialmente en el sector de la construcción, muchas de nuestras empresas tuvieron que mirar a, a Francia, tenemos una dificultad, que luego lo veremos otra vez, que es el transporte, al final hay que mover piezas pesadas, el hormigón pesa, y eso es, es un freno que tenemos, y que es, prácticamente, algo inevitable, pero si hay tecnología, y hay medios para hacerlo, ¿por qué no? Bueno, pues, tenemos empresas que, pues, la mitad de su facturación está en, está en Francia, y, y también porque el, la industria nuestra, eh, comparativamente con, con otros países, pues, se ha evolucionado mucho, y eso, es, es, pues, una, una referencia en este, en este sentido, bueno, pues, estos son, eh, edificios, apartamentos que están adosados, y que se han hecho a partir de, de paneles, y de placas alveolares, que se van, se van colocando, estadios, eh, esto es, la remodelación del estadio de la Real Sociedad, en San Sebastián, pues, esto, una obra que tuvo a una empresa nuestra, de Cantabria, que fue la que se encargó de suministrar, todos estos elementos, que son, pues, los que vienen aquí indicados, las gradas, los portagradas, que son estas piezas, que son las que, eh, las vigas portagradas, que son las que reciben, eh, el graderío, que es donde, al final, nos, nos podremos sentar, eh, lo que son las escaleras, para, para, para acceder, los vomitorios, o sea, todo, todo, o prácticamente todo, lo que es el esqueleto de este, de esta remodelación, de este estadio, eh, hecha con elementos prefabricados, fijaos que aquí, prácticamente no se ve nada, que no sea prefabricado, final, serán los asientos, que se colocaron al final, bueno, os echo, eh, cuatro o cinco referencias, a, a proyectos reales, para que veáis las posibilidades, que, que se pueden conseguir, a partir de la prefabricación, en hormigón, pero esto, yo creo que también es necesario, el, el destacarlo, qué diferencias hay, frente a la, a la construcción tradicional, lo primero, es, la seguridad, en lo que se proyecta, eh, en un proyecto, en prefabricado, cambiar algo, es prácticamente imposible, es decir, yo no, 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 yo no puedo llegar a la obra, y cambiar una pieza, porque sí, puede ocurrir, pero si tengo que cambiar, lo ponía el ejemplo antes, de esa viga, de gran longitud, que me quede más corta, más larga, si no me encaja, se me, se me viene abajo, todo, todo el sistema, secuencial, que tengo, en cambio, en una construcción tradicional, para bien o para mal, pues el error se tapa, se va, se van poniendo parches, y voy a decir que no pasa, sí que pasa algo, porque al final eso genera sobrecostes, y, y ampliaciones de plazo, pero la construcción industrializada, exige que todos los agentes, desde que se empieza, a definir la obra, pues, eh, sepan, que, que no hay, no hay margen de error, pero eso nos obliga a ser, eh, muy estrictos, en todo, que las piezas, y, y no digo, no solamente los elementos prefabricados, las instalaciones, yo cuando empecé a trabajar, esto, pongo, esta imagen yo creo que es bastante, significativa, esto es una obra que además acaba de entregarse ahora, recientemente en Alcalá de Henares, y, el, el fabricante, eh, tenía unas cámaras, eh, que en tiempo real, por remoto, les, les estaba enseñando, el avance de la obra, o sea, yo tenía mi cámara, tengo mis cámaras, y puedo ver desde mi oficina, esto está en Alcalá de Henares, esta obra, esta empresa está en Pamplona, está, pues, a 400 kilómetros de donde se está ejecutando, pues, en tiempo real, puedo estar siguiendo la obra, cómo se están colocando mis elementos, es decir, tengo un mayor control, tengo la visión de qué se está haciendo, bueno, pues, esto me obliga a hacer las cosas bien, o sea, no, no, no me puedo, no me puedo relajar, en ningún momento, porque en el momento que me relaje, puedo cometer un fallo, y donde se ven los fallos, sobre todo, es cuando se está ejecutando, cuando la pieza no encaje, bueno, esto dicho así, hay quien puede decir, joder, pues, me exiges mucho, voy a ir a lo, a lo, a lo, a lo malo conocido, a la construcción tradicional, bueno, allá tú, pero yo creo que está habiendo un cambio de tendencia, en ir cada vez más a prefabricar, a que los sistemas vengan de fábrica, pero lo mismo pasa con las instalaciones, es decir, ese problema que está habiendo, de falta de mano de obra, está siendo, yo creo que el elemento que está acelerando, este cambio de modelo constructivo, y que cada vez va a estar más presente, vosotros todavía estáis estudiando, pero yo que ya tengo bagaje, he visto cómo ha ido cambiando las cosas, yo cuando empecé a trabajar, hace 20 años, la empresa en la que estaba, que hacía estructuras de acero, no hacía estructuras prefabricadas, dormía, o sea, él toca otros palos, trabajaba en BIM, ¿qué sucedía? Que tú llegabas a la obra, los elementos cumplían, tanto en dimensiones, como en posición, según lo que le decía el modelo BIM, pero ¿qué pasaba? Que el resto de subcontratas, los instaladores, los que ponían los cerramientos, no trabajaban en BIM, o sea, trabajaban sobre la marcha, y había errores, había colisiones entre elementos, y ya llegaba al conflicto, oye, yo he puesto bien la pieza, y te decía el otro, no, la he puesto yo bien, bueno, no encajaban, es como mezclar puzzles distintos, pues evidentemente, las piezas no van a encajar, al final, esto es un puzzle, y cada pieza tiene su lugar, y una obra, cualquier edificio, pues tiene distintos materiales, distintos sistemas, distintos proveedores, y todo tiene que ser compatible, y el trabajar en modelos digitales, pues esto debería de facilitar todo esto, y yo creo que es un camino inevitable, a que cada vez, todo se industrialice más, con esto quiero un poco decir, que el fabricante, al menos en prefabricados de hormigón, pues hasta no hace muchos años, simplemente, era un fabricante, que vendía productos de construcción, y ahora cada vez es más diseñador, porque es que lo necesita, y porque este cambio de modelo, se lo exige, luego la calidad, bueno, pues esto cada uno puede juzgar, si es así o no, el hecho de hacer los elementos, en fábrica, y no hacerlo en obra, pues que las diferencias son, vamos, estamos hablando de cosas distintas, el hecho de que tenga los moldes fijos, tenga todo sistematizado, controlado, aparte de que nosotros, en la obra también hay que hacerlo, pero es más difícilmente controlable, en nuestro caso, tenemos marcado C obligatorio, esto lo que significa, es que tengo que, tener un control de producción en fábrica, desde que me entran las materias primas, hasta que el producto está terminado, o sea, para controlar que el producto, realmente es lo que digo que fabrico, luego el efecto experiencia, al hacer piezas, iguales o muy parecidas, cada día, pues obviamente, eso tiene que tener un resultado, a favor de hacer las cosas bien, o sea, el error es muy difícil que suceda, la obra es todo mucho más aleatorio, el hacer un uso mucho más óptimo, de los materiales, etcétera, o va a haber un mayor grado de automatización, cada vez hay, porque es que es una tendencia, no de ahora, pero que ahora se ha acentuado, que cada vez, pues, todo se automatiza más, se robotiza más, o sea, se depende menos de, de la labor humana, bueno, tenemos la tecnología a nuestro alcance, y se aprovecha, la precisión, pues, ya digo, esto es crucial, pongo, pongo, dos imágenes, que creo que lo van a, a dejar bien a las claras, esto es una construcción, una obra, una estructura hormigón in situ, esto, fijaos aquí, aquí hay un, este pilar se ha, se ha colocado, seguramente por donde no iba, o este se ha desplazado, y se ha colocado por donde no iba, esto va a obligar, sí o sí, a tener que hacer una reparación, para, para poder transmitir las cargas a la cimentación, de manera debida, o sea, esto lo tengo que salvar, esto en prefabricado de hormigón, sería imposible que sucediera, o sea, tendría que forzar la pieza, y no puedo forzarla, tiene que encajar perfectamente, pues, esto es algo que sucede, y, y yo creo, vamos, y hablo desde mi experiencia práctica en obra, pues, hemos sido demasiado tolerantes a, a este tipo de errores, se cometen, se reparan, y a, y a correr, y a seguir adelante, y hasta el siguiente error, esto, esto, esto sucede por eso, por esa falta de, yo creo que en general, de, de atención, o de criterio, de, de que pasa, bueno, luego, sucede mucho menos de lo que debería de suceder, pero luego las obras presentan patologías, cuando nadie ha advertido este tipo de, de errores, vale, esto en prefabricado, pues la imagen que os enseñaba antes en pequeñito, pues no hay margen de error, es decir, fijaos aquí, la, todas estas armaduras, pues pongamos que hay 20 por cada pilar, 40, tienen que encajar perfectamente en estos, en estos orificios, para que luego apoye perfectamente esta viga, descanse en estos pilares, y transmita los esfuerzos correctamente, hacia, hacia ellos, bueno, pues para que esto llegue a, a, a tener la seguridad de que esto va a encajar perfectamente, el diseño, como decía anteriormente, tiene que ser muy preciso, y la fabricación, igualmente, y la colocación, lo mismo, o sea, aquí no, no podemos dejar nada, nada al azar, eh, también, bueno, pues aquí hay una, una tolerancia, hay un margen, bueno, jugamos con, con milímetros, con márgenes de milímetros, eso también hay que decirlo, pero, la precisión es algo, eh, incuestionable, el coste, esto es importante, todavía, estáis lejos, pero vamos, que la construcción, el 99% de las decisiones, van ligadas al precio, al coste, el comparar metro cuadrado, a metro cuadrado, una solución frente a otra, y a veces eso es un error, porque una, una construcción tradicional, por norma general, cuando echas los primeros números, te va a salir más barata, pero luego, cuando, si, si echaras los números al final, pues no tiene por qué salir de más barata, sino muchas veces más cara, por eso que digo, que hay errores, que hay desviaciones, que los plazos, es más difícil cumplirlos, eh, factores de incertidumbre, la climatología, etcétera, bueno, pues eso al final, eh, va a la cuenta de resultados, y esto también es otro factor, que creo, que positivamente, las, las empresas promotoras, que son las que, realmente invierten, y se juegan su, su dinero, en, en, sobre todo en el sector de la edificación, en el caso de la obra civil, pues es más, más bien la administración pública, pues estando, dando cuenta, y al final industrializar, me da una certeza, de que sé lo que me va a costar la obra, porque sé lo que tardan, y sé los materiales, y los sistemas que necesito, la obra tradicional, pues es todo más, más incierto, y, bueno, temas de, de créditos, etcétera, el tiempo, pues ya decía, la velocidad de ejecución, pues evidentemente, trabajar de una manera, a trabajar de la otra, pues es más rápido, eso también, tiene, eh, un efecto positivo, en, en la economía, y luego los materiales, la obra, eh, industrializada, raro es que haya rechazos, en obra, o sea, las piezas, el puzzle, sé exactamente las piezas que necesito, raro que haya alguna pieza, puede que suceda, pero es más difícil que suceda, que haya excedente de materiales, en la obra tradicional, pues en torno al 10%, por término medio, de los materiales son residuos, que luego al final, pues hay que procesarlos, hay que llevar a un gestor de residuos, además van muy mezclados, en España estamos muy lejos todavía, de, de, de hacer un uso eficiente de los residuos, es un problema, y que cada vez me consta, eh, las autoridades, las administraciones, se van a poner más serios al respecto, penalizando más la, la gestión de los residuos, pues vamos, creo que el dato es que una tercera parte de los residuos, que se producen, que producimos, que son procedentes de construcción y demolición, esto es una, una auténtica salvajada, una tercera parte, y eso luego hay que procesarlo, es un problema ambiental, y social, bueno, pues una obra industrializada, esa generación de residuos prácticamente tiende a, a cero, vale, y si, y si sucede es mucho más fácil, eh, gestionarla, y claro, esto no, no puedo obviarlo, hay limitaciones, no todos son ventajas, si fueran todo ventajas, pues alguien podría preguntarse, oye, ¿por qué no se hace todo así? Pues no se hace todo así, porque también hay, hay obstáculos o limitaciones que hay que tener en cuenta, como decía anteriormente, en el caso de la prefabricación, tenemos que mover las piezas, tenemos que transportarlas, y el hormigón pesa, y eso es, una dificultad añadida, esto impide, o, imposibilita, que se haga así, ni mucho menos, pero voy a tener que tener en cuenta que tengo que mover piezas, sobre todo cuando estamos hablando de piezas de gran longitud, de gran volumen, bueno, pues eso hará que no tenga un radio tan, tan, de actuación tan, tan elevado, en cualquier caso, en países desarrollados como España, que tenemos muy buenas infraestructuras, sobre todo porque, que el transporte se hace por carretera, que el transporte se hace por carretera, pues esto no es un problema, poníamos antes el ejemplo de esta empresa, que está en Pamplona, y está haciendo un edificio en Madrid, en Alcalá, son 400 kilómetros, y lo hace, sin ningún problema, sin ningún contratiempo, pero hay que tenerlo en cuenta, luego que haya empresas, esto en España tampoco es un problema, porque tenemos empresas, que hacen de todo, o sea, tenemos, a 100 kilómetros, como mucho, tenemos, siempre vamos a tener, una empresa, y me puedo hacer cualquier tipo, producto prefabricado, no tenemos que ir más lejos, esto lo digo, porque sobre todo, en los años de crisis, empresas nuestras, que se iban a, a Latinoamérica, por el tema del idioma, que se implantaron allí, o que colaboraban con empresas de allí, claro, igual soluciones que aquí valen, y que son viables, por transporte, por carretera, pues se podrían hacer, pues si tienes, menos infraestructuras, o directamente no hay empresas, que hagan ese tipo de productos, pues puede una solución, que aquí valga, allí deje de valer, o no se puede aplicar, al menos, en este momento, o la distribución de los costes, la, la industrialización en general, no solo el prefabricado, donde más está implantado, en países más desarrollados, más industrializados, en, en, en gran medida, porque la mano de obra, eh, es más cara, y, aquí, ya decía anteriormente, que necesitamos menos mano de obra, en todo el proceso, está todo más automatizado, pesa menos, con lo cual, tiene más razón de ser, en países menos desarrollados, donde la mano de obra, es mucho más barata, pues influye mucho menos, con lo cual, cabe esperar, que, que, el sistema, o la forma de trabajar, de manera convencional, pues esté más, más implantada, otro aspecto, que no cito aquí, pero también podría ser, como cualquier industria, pero al final, hacer una industria, una planta de prefabricados, pues requiere una inversión mínima, hacer una constructora, o, o, o poner en marcha una constructora, pues, Isabel seguro que lo puede confirmar, pues, es casi, con tener una caseta de obra, y, y subcontratar, pues, ya me vale, para poder empezar a trabajar, eso, es una enorme diferencia, al final, eh, requiere una inversión importante, para que os hagáis una idea, pero es un caso muy extremo, esta empresa que ha trabajado en Alcalá, y que es una obra, un proyecto pionero, porque está totalmente industrializada, eh, ha, ha invertido 25 millones de euros, de momento, eh, en hacer una obra, en hacer una, una instalación totalmente robotizada, todo controlado, 25 millones de euros, bueno, pues tiene que hacer muchas obras, muchos proyectos, para, para, para amortizar esa, esa enorme inversión, esto también es importante decirlo, pero podría suceder, con otro, con otros sectores industriales, aquí el tema está, que tenemos que jugar, o confrontarnos, contra una obra, que se pueda hacer, directa, o sea, una forma de construir, que se puede hacer todo, directamente en la obra, que fábrica y obra, eh, estén en el mismo emplazamiento, eso es importante, y bueno, habiendo hecho esta introducción, yo creo que, por, por no, por no insistir mucho más, bueno, eh, simplemente para que lo sepa, estamos ahora mismo, en un momento de cambio, o sea, cada vez más, por todos estos factores que digo, están invitando a que la, la edificación especialmente, se industrialice, por ejemplo, en la, en el sector industrial, en las naves, que ya se industrializa todo, o sea, no vamos, difícil veamos un andamio, un encofrado, en una nave, y ahí se hace, desde hace más de 25 años, 30 años, pues porque, lo que se exige sobre todo, es rapidez, y control, o sea, no, no hay, no hay margen a, arriesgarnos a, hacerlo de otra manera, y eso yo creo que se, poco a poco se irá trasladando, a otro tipo de edificación, especialmente en el, en el residencial, que es un poco donde, donde tenemos el, el foco, y con esto un poco también quería decir, que la digitalización, que es algo que, que la tecnología, todos los avances tecnológicos, donde más fácilmente, son asimilables, es en la industrialización, en una fábrica, y no en una obra, también hay, hay tecnología que nos puede valer, para, para la obra, para la obra in situ, pero, donde, tiene más razón de ser, es en, en una fábrica, el poder utilizar, pues, modelos BIM, que vaya todo, perfectamente definido, desde, desde la fase de, de proyecto, y esto son ideas, bueno, como tenéis aquí, vais a tener acceso, a la presentación completa, podéis profundizar sobre, ello, esto es una imagen, a mí me gusta enseñar, valdría esto, o cualquier otra, yo, pues, no sé si afortunadamente, o no, pero mi entorno, familiar y, y social, no tengo a nadie, que se dedique, al prefabricado, ni mucho menos, para la construcción, con lo cual, tampoco es algo, que me, que me, o sea, que sea un motivo, de conversación habitual, pero, con alguna que te, oye, a qué te dedicas, y tal, yo llevo ya muchos años, trabajando en Andez, en el sector del prefabricado, y digo, pues mira, me dedico a esto, y digo, y eso qué es, bueno, eso qué es, es algo que tenemos a la vista, o sea, tú sales a la calle, y prácticamente, mires donde mires, vas a encontrarte con elementos prefabricados, esto es una imagen, bueno, como digo, que podría valer cualquier otra, pero aquí vemos bloques, de hormigón, split, vemos bordillos de hormigón, vemos aquí unos tubos, que no sé por qué han quedado ahí, seguro que sobraron de una obra, es decir, podemos encontrarnos, por muchos sitios, elementos prefabricados, no es algo que esté oculto, ni sea algo excepcional, sino que están a la vista de todo, o sea, el hormigón, y su vertiente prefabricada, está muy presente, así que nada, estamos más o menos, en la mitad de tiempo, Isabel te pediría un poco, como tenemos aquí, un poco sobre, o sea, os he puesto, el primer plato era ya cerrado, que es la parte introductoria, con lo cual el segundo plato casi a la carta, que me digáis, no sé, dónde puede haber más interés, en base a lo que venía al principio. Sí, yo creo, como tenías ahí una parte que era de estructuras, forjados y todo eso, eso, lo que te comentaba, eso podría ser interesante, y todo el tema de sostenibilidad, lo que comentaba, la importancia de que el hormigón es capaz de absorber, los residuos de otros materiales, y darles una segunda vida, porque mejora las características del hormigón, pues por ahí también podías, podías contar cosas, yo creo. Vale, bueno, voy a ir un poco rápido, en YouTube, vamos, y no sé si tienen el hábito, pero vamos, yo muchas veces, he aprendido mucho gracias a vídeos que hay en YouTube, tenemos mucha información subida en la web, si alguien, o sea, para tratar estos temas, ya de manera más detallada, más amplia, pero voy a intentar dedicar el tiempo suficiente a estos dos puntos, por lo menos para que quede un poco, por lo menos una serie de ideas, queden más claras, bueno, habíamos visto anteriormente, en el caso de la edificación, prácticamente, todo lo que es la estructura, la fachada, los núcleos de las escaleras, de los ascensores, hasta incluso la cimentación, podría prefabricarse en hormigón, o sea, al menos que sea una opción, las escaleras, etcétera, aquí, normalmente los fabricantes, es raro que haya un fabricante que, tenga capacidad para hacerlo todo a la vez, es difícil, con lo cual, podemos encontrarnos con fabricantes que están especializados, en uno, o unos pocos tipos de productos, hasta empresas que pueden llegar a hacerlo prácticamente todo, incluso nos encontramos con empresas que tienen ciertas alianzas, y van a obras de manera conjunta, oye, la parte que yo no puedo hacer, pues te encargas tú de hacerla, y yo creo que también esas sinergias son positivas, pero bueno, que queden esas ideas claras, y luego, también es importante decir, que los fabricantes, tienen sus propios, su propia forma de hacer, por ejemplo, las estructuras de acero, hay, históricamente ha habido unos perfiles laminados, los IP, los HB, etcétera, los perfiles UPN, etcétera, etcétera, en cambio, en la prefabricación de hormigón, no hay perfiles normalizados, o sea, cada fabricante, en función de los moldes que tenga, pues, tiene unas secciones, o tiene otras, esto, es, es un arma de doble filo, quiero decir con esto, que al final, esto implica que el fabricante, que se encargue finalmente del suministro, tiene que participar en el proyecto, tiene que definir, muchas veces, viene un proyecto básico, y viene un predimensionamiento, de los elementos, pero al final, quien lo tiene que afinar, es el fabricante, que se encargue finalmente, del suministro, para adaptarlos, a sus tipologías, eso, tiene ese inconveniente, que al final, depende de un fabricante, pero por contra, tiene la ventaja, de que, puedo tener margen de mejora, puedo afinar las piezas, puedo aligerar, la estructura, muchas veces, o sea, se tiende a ir, a la máxima optimización, del edificio, que consiga cumplir, con las prestaciones, que me exige, la reglamentación, en este caso, el código técnico, la edificación, pues, afinando lo máximo posible, bueno, yo creo que eso, es una ventaja, que compensa, lo anterior, que tampoco, tampoco debe de entenderse, como una desventaja, y aquí, podemos un poco, me gusta hacer, esta categorización, podemos ir, desde elementos lineales, es decir, una dimensión, veas el caso, de las vigas, o de los, o de los pilares, que predomina, sobre las otras dos, podemos encontrarnos, con sistemas, más superficiales, planos, donde podríamos, agrupar ahí, pues, a los paneles, a los forjados, a las escaleras, hasta el máximo grado, de industrialización, que es hacerlo, ya todo, en modular, en 3D, que aquí, se ve muy bien la imagen, aquí van, hasta las persianas, ya de fábrica, metidas, es decir, esto, además, este ejemplo, es muy bueno, que hasta la piscina, era prefabricada, el vaso de la piscina, era prefabricado, eran varios elementos, que luego, se colocaban, y se sellaban, en obra, pues, 150 metros cuadrados, de casa, cinco módulos, colocados, en una sola jornada, de trabajo, imaginaos, cuánto tiempo, se hubiera tardado, si se hubiera ido colocando, ladrillo a ladrillo, y también tenemos, ladrillos de hormigón, y bloques de hormigón, pero, si estamos hablando, de industrialización, pues, esto yo creo, que es el máximo exponente, de las ventajas, que te da industrializar, la construcción, y luego, estos sistemas, dejando a un lado, el 3D, pues, son compatibles, o sea, puedo jugar, con distintas configuraciones, geométricas, en una dimensión, y dos dimensión, para ir dando forma, a los edificios, bueno, pues, vamos a hacer, voy a dar, una serie de pinceladas, sin entrar, en mucho más detalle, para volver otra vez, a marcar la diferencia, en cómo se debe, de concebir, una, en el caso, de una estructura, y un forjado, en prefabricado, frente a una estructura, tradicional, hay, hay un punto de partida, importante, que es que no es igual, esto a veces, yo creo, el que ya lo ha probado, pues lo sabe de sobra, pero hay veces, que llega un proyecto, que está calculado, pensado, para hacer in situ, y dice, bueno, porque, sobre todo muchas veces, porque hay una exigencia de plazo, que hace que tenga que repensarlo, y decir, oye, a ver, si industrializándolo, pues, agilizo, y cumplo los plazos, bueno, pues, el proyecto hecho in situ, no te va a valer, para el proyecto en prefabricado, hay que hacerlo, prácticamente, desde cero, ¿por qué? porque al final los elementos se trocean, hay que conectarlos, estamos hablando de elementos distintos, piezas de puzzle, que luego hay que ponerlos en su sitio, hay que unirlos, lo que decíamos, la precisión, estamos hablando de milímetros, esto yo creo que ya hemos hablado de sobra, a la hora, hay aspectos del cálculo, que son comunes, por ejemplo, las acciones, para el cálculo de los esfuerzos, los coeficientes de seguridad, tanto de mayoración de las acciones, como de minoración de los materiales, del hormido y del acero, bueno, eso prácticamente es común, ya sea una estructura in situ, o estructura prefabricada, pero todo lo demás es diferente, el carácter evolutivo, o sea, voy montando la estructura, que va pasando por distintos estados de carga, hasta que finalmente, ya está todo colocado, y empieza ya a actuar en su conjunto, bueno, esto los prefabricadores lo hacen, van calculando, según esos distintos estados, o etapas por las que va pasando, según se va colocando la estructura, pero esto es algo que está totalmente resuelto, o los detalles constructivos, las uniones, el cómo conectar los elementos, esto gracias al BIM, prácticamente, vamos, es muy difícil que se produzca un error en obra, salvo que haya un error humano que no me dé cuenta, y la pieza se coloca al revés, o no sé, fallos humanos que a veces suceden, pero lo que es el error en el diseño, porque además los programas de, si vais a tener oportunidad de ver una sesión de tecla, lo vais a ver, porque es súper interesante, el tecla tiene un comando que es, creo que se llama detector de colisiones, pues que vea qué elementos colisionan, para corregir esos posibles errores que cometa en el diseño, donde no me cuesta nada más que cambiarlo, en la obra cambiar una pieza no se hace de un minuto para otro, como podéis comprobar, bueno, esto va todo muy ligado a todo lo que vengo contando desde el principio, o sea, ha habido una evolución tremenda, la precisión, aquí veis esta imagen, yo creo que es bastante significativa, por la razón que sea en el diseño, había que cruzar las vigas, vigas que seguramente, estas vigas peraltadas, que va creciendo la sección hacia la cumbrera, pues que conecten, para que no sobresalga, no apoye una encima de la otra, bueno, pues para que esto encaje, esto no requiere desde el minuto uno, una precisión, un cuidado absoluto en cómo hago, bueno, para que veáis un poco, esto está en la, estaba en la IH08 y se mantiene en el nuevo código estructural, para que veáis el margen de tolerancias que hay, en el caso del prefabricado es lineal, y menor que en el in situ, o sea, la administración, en este caso el ministerio, que ha desarrollado el código estructural, y la IH anteriormente, pues es totalmente consciente, de que el prefabricado, me da muchas más posibilidades, hacer las cosas mucho más, más precisas, el que luego encajen las piezas, esta, esto es un tipo de estructura, que además queda vista, esto no es muy habitual en España, los arquitectos, no, bueno, también va por modas, pues hasta ahora, prefieren que el hormigón, quede oculto en el interior, que quede todo revestido, enlucido, bueno, pues esto, mira, es una residencia de estudiantes universitarios, en Alemania, una estructura totalmente prefabricada, y, y que juegan con, con, bueno, con los encajes, con las conexiones, entre las distintas piezas, habrá quien le guste, y habrá quien no, como todo, pero yo creo, otra posibilidad de diseño, esto también es un punto importante, el siempre contar con un prefabricador, porque al final, me va a hacer gran parte del trabajo, pero hay que valorarlo, lógicamente, el que defina, o afine, eso que veníamos anteriormente, el pretensado, también me parece algo importante comentarlo, se puede pretensar el hormigón, un forjado, por ejemplo, hecho in situ, pero es mucho más difícil, o sea, subir los gatos de, todo el equipamiento, para hacer el pretensado, pues en una quinta planta, pues no tiene nada que ver, con hacerlo en fábrica, que está todo, todo en el suelo, todo dispuesto perfectamente, o la estandarización de los elementos, esto es importante, bueno, hay obras, que, muchas veces, yo creo que por capricho, el arquitecto, no quiero tampoco cargar las culpas, pero dice, no, quiero una fachada, imaginaos, una fachada, que a la hora de hacer el despiece, pues salen mil piezas, y las mil piezas sean diferentes, únicas, bueno, pues si tengo que hacer mil piezas distintas, voy a tener que dedicar muchos más recursos técnicos, para el desarrollo de mil piezas distintas, y luego voy a tener que fabricar mil piezas distintas, con lo cual, el coste va a ser mucho mayor, así intento, en la medida de lo posible, agrupar o modelar, modular las piezas, para que no sean tan distintas, y puedo tener una fachada única y repetible, pero no necesariamente, porque tenga las mil piezas distintas, es decir, la estandarización, es un elemento importante, o lo que decía anteriormente, de la problemática, de pasar una estructura in situ, a una prefabricada, esto no es algo, que sea inmediato, o sea, es que estamos hablando, de cosas distintas, y un poco, para enseñaros, pues que se puede hacer, en el caso de las vigas, pues hay distintos tipos de secciones, en función del tipo de sección, pues se puede llegar a longitudes mayores, que esto es un poco, el factor distintivo, de unas piezas para otras, bueno, pues aquí distintos ejemplos, esto sobre todo, se utiliza en edificación industrial, para que veáis aquí, hasta vigas curvas, se han llegado a hacer, para esto, por lo que sea, para pabellones deportivos, bueno, esta viga con un doble nervio, esto se colocó, en una de las cuatro torres, de la zona norte de Madrid, bueno, etcétera, etcétera, en el caso de los pilares, que ya os enseñé un ejemplo, bueno, pues que pueda conseguir, con una única pieza, cubrir varias plantas, imaginaos, esto es un elemento, además, que tiene menos, menos, margen de, de cambio, o sea, hay secciones, mucho más estándar, mucho más cerradas, a este aspecto, y además, los pilares, normalmente quedan ocultos, no quedan a la vista, bueno, pues con una pieza, que pueda salvar varias plantas, bueno, pues yo creo que es un motivo más, para apostar por la, por la industrialización, si lo hago in situ, pues el tiempo de ejecución, es muchísimo mayor, lo que hablaba de la estandarización, las escaleras, es un elemento, que esto, cada vez va a ser, más habitual, no hacerlo in situ, o sea, que me venga ya la, una escalera prefabricada, esto es un caso extremo, fijaos aquí, bueno, pues, una estructura hecha in situ, pero con las escaleras prefabricadas, pues el avance que va a tener esto, esto es la colocación, pues igual en una hora, la tengo colocada, desde que, cojo la pieza del suelo, la hizo, la voy colocando, ajusto, igual tengo que hacer algún, remate soldado, bueno, pues una hora, pues imaginaos, la cantidad de horas, o de jornadas de trabajo, que hubieran necesitado, para hacer esta escalera, hacerla in situ, más la dificultad espacial, que tengo, para colocar aquí, encofrados, meter el material, meter la manguera, del camión hormigonera, etcétera, etcétera, esto es importante, que inconveniente tiene, pues que tengo que elevar, una pieza, que pesa, y eso hace, que igual tenga que necesitar, pues una, una torre grúa, que igual no la tenía, o tiene que ser, de mayor capacidad, a la que tenía, bueno, pero eso hay que tenerlo en cuenta, no quiero decir, como he apuntado varias veces, que tenga que ser siempre, la mejor solución, pero sí que puede ser una solución, y esto cada vez está, se está, se está haciendo más, bueno, más imágenes, un poco para que veáis también, la, la, la armonía que hay, a la hora de colocar las piezas, que todo vaya en su sitio, fijaos aquí, dos operarios, imaginaos en una obra tradicional, cuántos operarios, veríamos de un lado para otro, cerrando, cerrando tajos, el impacto del transporte, lo cual ya hemos hablado, tener que mover las piezas, pues en el caso, de los transportes especiales, que creo que en España, es a partir de 24 metros, pues eso ya, pues implica, pues los permisos correspondientes, hacer un estudio del itinerario, si tengo que pasar sobre todo por, por pueblos, porque no me queda otra, tampoco es algo habitual, pues que tenga que estudiar muy bien el itinerario, desde la fábrica de prefabricados, hasta la obra, o si me tengo que meter por zona urbana, lo mismo, luego lo de las prestaciones de los materiales, en el caso de los, aunque estemos hablando, trabajamos con las mismas materias primas, está todo mucho más controlado, y eso nos da, nos da muchas más posibilidades, y cosas que hemos visto, pongo aquí un ejemplo, que a mí me parece muy, muy llamativo, esto fue una, una remodelación, que se hizo de una estación de metro en Bilbao, la del casco viejo, y, se pensó en la posibilidad de que estos pórticos, creo que son ocho, se hicieran en prefabricado, ¿qué dificultad tenía? Pues que tenía que meter piezas en un espacio cerrado, confinado, con lo cual, la dificultad era enorme, bueno, pues se pensó si era posible, ¿cómo se pudo comprobar de que era factible? Trabajando todo un modelo virtual, viendo los radios de giro de, de las grúas, etcétera, etcétera, esto, me acuerdo una visita que hice a, a nuestro prefabricador, que fue el que se encargó, que tiene allí la oficina técnica en Bilbao, y me contó un poco la historia, y la verdad es que es muy llamativo, dice, este proyecto, para colocar ocho pórticos, nos llevó un año, un año de, de trabajo, o sea, fue un proyecto que además no ganaron dinero, lo perdieron, pero que les interesaba, era algo llamativo, una estación muy, muy emblemática del metro de Bilbao, bueno, pues eso obligó a, a echar muchas horas, a pensar cómo colocar las piezas, y además tenían luego, eh, que ejecutarlo en, creo que eran 48 horas, o sea, cerraban esta boca de metro, pero no podía estar ahí cerrada un mes, tenían 48 horas para hacerlo, bueno, pues con mucho, mucho, mucho trabajo de ingeniería, de, de pensar y de comprobar, pues consiguieron hacerlo en, en menos tiempo incluso, bueno, pues ahí está, yo creo que es un ejemplo muy llamativo de, de obras que no, no son tampoco muy habituales, pero que también se pueden hacer, y fijaos, con dos pilares para hacer cada pórtico, y esta pieza, de, pues, de gran inercia, eh, que cierra, cierra verticalmente el, el pórtico, eh, más, más datos, por ejemplo, en el caso de la, de la edificación industrial, logística, agrícola, el, eh, la prefabricación, pues yo creo que ya, la prefabricación de hormigón, la industrialización general, es que ya no se hacen, las naves de otra manera, es que esto, es que está a la vista de todos, si veis por cualquier polígono, industrial, raro es que nos esté, levantando una nave, pues la mayor parte, ya se hace en prefabricado de hormigón, sobre todo, vamos, se hacen igual de rápido, que una estructura en acero, que es la otra opción, pero tiene la ventaja de, de la resistencia al fuego, y esto también es, es algo importante, y se ha evolucionado mucho, cada vez los hormigones, se trabaja con hormigones, de mayor resistencia, eh, y está todo mucho más, más cuidado, y pues fijaos aquí, o sea, una obra totalmente limpia, aquí apenas, podéis observar, apenas hay piezas en el suelo, o sea, casi se llega con el camión, y, y directamente se, se levantan, y se colocan en, en el sitio, bueno, pues esto, estamos intentando, llevamos ya años, eh, pujando desde, desde Andece, y nuestras empresas, pues para que este modelo, se traslade también a la edificación residencial, ahí hay ciertas inercias, que, que lo dificultan, pero, pero todo llegará, en otros países está mucho más, más asentado, edificios en altura, bueno, se puede hacer de todo, eh, hacer espacios más diáfanos, yo creo que también esto es importante, el, el, el pretensado nos permite, hacer piezas más largas, hacer espacios libres, no, no coartados por, por pilares, que en el caso de una estructura in situ, pues, eh, es un problema, esto, sobre todo a los arquitectos, les estamos intentando convencer por ahí, eh, una vivienda, por ejemplo, tú compras una vivienda, y dentro de los modelos de distribución, de las habitaciones, y resto de, de estancias, ya te viene hecha, y te, te viene, te viene condicionada por la distribución de los pilares, pues, imaginaos que tuviéramos 100 metros cuadrados, por ejemplo, se puede hacer perfectamente con elementos prefabricados totalmente libres, y que tú, eh, como comprador, y, o sea, el propietario del, de la vivienda, pues, puedas ir jugando con la distribución de los espacios, esto se hace en las oficinas, por ejemplo, que son ejemplos de, de edificios, diáfanos, o sea, no, no nos imaginamos tener pilares cada, cada seis, siete metros que, que nos cuarten todo, bueno, pues esto en el residencial es algo que yo también tengo esperanza de que en un futuro se tenga en cuenta, y ahí no habrá otra, otra posibilidad más que trabajar con, con, con elementos prefabricados, con las placas alveolares, por ejemplo, para, para eso en los, en los parkings, pues, está mucho más, más implantado, las conexiones, como decía, es importante, el, el cuidar los detalles, tener siempre la certeza, la seguridad de que, de que todo se va a colocar correctamente, bueno, aquí, bueno, es, es sobre todo volver otra vez a, a insistir sobre lo mismo, y como me quedan como diez minutos, si os parece voy a pasar a la parte de sostenibilidad, aquí, bueno, para que lo sepáis, hay otro capítulo para las fachadas, que va igual en la misma línea, y hay ejemplos muy llamativos de obras, de, bueno, donde se ven paneles de formatos, texturas, totalmente diferentes, o sea, obras hechas casi a, a la carta, de todo tipo, pero un poco para daros cuatro pinceladas, sobre el tema este de la sostenibilidad, que es algo que, eh, a vosotros os va a llegar, eh, lleva ya tiempo llegando, pero, cuando estéis ejerciendo profesionalmente, va a ser algo, totalmente ya, en la realidad, ahora se habla, voy a hacer una construcción sostenible, bueno, pues, llegará el momento que ya no haya que añadir el apelativo sostenible, va a tener que ser, sí o sí, sostenible, no va a ser algo opcional, sino algo obligatorio, esto, bueno, esto es un resumen de, de las tendencias, que se están produciendo, en general, eh, casi en cualquier ámbito, pero especialmente en la construcción, y yo las agrupo en, en tres, por un lado, la sostenibilidad, hacer las cosas mejor, eh, más eficientes, más respetuosas con el medio ambiente, y por otro lado, la, la tecnología, la digitalización, que también he hecho alguna referencia, y, destaco este punto aquí, industrializar para ser más eficaces, o sea, al final, eh, todos, todos los caminos deberían llevar a, a un mayor grado de industrialización de, de la construcción, en el caso de, de la sostenibilidad, que es un concepto muy, muy amplio, y, y que viene, eh, muy arriba, de que el, cada vez, pues, aunque todavía hay escépticos, pues yo creo que es una realidad, que, que, que hay un cambio climático, cada vez hay más fenómenos climáticos, lo estamos viendo, y eso, bueno, pues ha conllevado que la Unión Europea, haya sido el primer continente, que se haya un autoimpuesto, que en el año 2050, tenemos que alcanzar la neutralidad climática. ¿Esto qué significa? Habréis oído hablar de las emisiones de CO2, o emisiones de gases de efecto invernadero, significa que en el año 2050, el balance sea nulo, es decir, que las pocas emisiones que se produzcan entonces, pues el planeta, los mares, los bosques, sean capaces de absorberlas, y que las residuales que queden, pues haya tecnologías de captura de carbono, que todavía muchas están, o la mayoría están por desarrollar, pues las, las compensen. Actualmente estamos, son cifras que, que da igual, no, seguro, ni yo mismo tengo capacidad para valorarlo, pero, es una realidad que tenemos que cambiar. Y en el caso de la construcción, es un sector muy intensivo, y, sobre todo, por la demanda de energía que necesita, la edificación residencial, comercial, pues, implica una serie de emisiones, y esto hay que corregirlo, y esto hay que corregirlo, y para corregirlo, hay múltiples vías, pues, esto lo, lo habréis oído, pues la integración de energías renovables en los edificios, es decir, que parte, si no toda, de la energía que necesito para, para climatizar el edificio, pues sea a partir de energías renovables, o la introducción de la digitalización para monitorizar, etcétera, etcétera, o mayores grados de aislamiento térmico, etcétera, etcétera. Bueno, esto hace que tengamos que cambiar, y esto ya hace años, que poco a poco, esto va siendo una lluvia fina, pues en la normativa, en las exigencias del propio mercado, de los promotores, cada vez esté siendo más, algo más acuciante. Y nosotros, pues, desde Andece, pues, parte de nuestra razón de ser, es ir un poco por delante, ir anticipando a nuestras empresas, por dónde van a ir los tiros, es decir, oye, vete poniéndote en marcha, porque esto va a venir, mejor hazlo ahora, que estás a tiempo de actuar, que no cuando esté ya directamente impuesto, y sea más difícil el ponerte al día, que siempre suele ser más, más costoso. Bueno, ¿y cómo podemos llegar a esto? Pues como digo, aplicando un montón de criterios, que vienen desde, desde el diseño, y que esto nos afecta a todos. Nosotros, somos fabricantes de productos de construcción, o sea, no diseñamos, si participamos en el diseño, pero las decisiones les competen a otros, a los arquitectos, a las administraciones, a los promotores, para que sean ellos los que decían cómo quieren ser sus edificios, y en qué medida quieren que sean sostenibles. Bueno, pues nosotros tenemos que estar preparados para dar esa respuesta, y como digo, llevamos ya tiempo actuando. Simplemente, voy a hacer alguna referencia, que ya anticipaba antes, nosotros tenemos un problema de partida, y por eso digo que quiero ser totalmente transparente, y contarlo todo, no dejarme nada oculto. A nosotros, nosotros fabricamos hormigón, y el cemento, pues nos traslada, unas emisiones que son, son muy importantes. El sector del cemento, nosotros, para que os hagáis una idea, por cada, el 15%, por término medio, del hormigón, es cemento, y el cemento, para producirlo, pues emite, un número muy significativo, emisiones de CO2. El sector cementero, está trabajando, lleva muchos años trabajando en ello. Contaba antes, el tema este, de la valorización de residuos. Bueno, pues la industria cementera, utiliza muchos residuos, pero aún así, le queda todavía margen de mejora. Y eso, como digo, nos traslada, una parte importante del problema. Entonces, nosotros, pues tenemos que, en la medida que nos corresponda, procesar toda esa información, que nos están dando. ¿Y cómo lo conseguimos? Bueno, yo esto es algo que constantemente, me piden hablar de ello. No paro de hablar de ello. Ayer, de hecho, estuve una jornada, y me tocó hablar de ello. El prefabricado de hormigón, tiene una serie de características. Pero eso no significa, que sean ventajas ya directamente, que las tengas ya directamente. Sino que tú tienes que ser, preciso, y ser cuidadoso, para tratar de potenciar, tus ventajas, tus fortalezas, y tratar de minimizar tus debilidades. Y la debilidad, como digo, quizás sea esa carga que nos trasladan los materiales. ¿Cómo puedo potenciar mis fortalezas? Pues, siendo todavía más preciso con todo, con el uso de los recursos, con el consumo de energía que tenga en la planta, con hacer las cosas más rápido, con hacer elementos que cada vez sean más durables. Aquí pongo la seguridad, diré, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Pues, es que la sostenibilidad no solamente es ser más respetuoso con el medio ambiente, también es ser más consecuente con que todo lo que hacemos, pues, tiene un impacto en la sociedad, incluso en la economía. O sea, hay soluciones que se presentan como muy sostenibles cuando resulta que el coste es diez veces superior. Pues, no va a ser sostenible porque nadie te lo va a comprar. Imaginaos un coche, un coche que dice, es que tiene cero emisiones, pero cuesta diez veces más. Pues, salvo que tengas una subvención, me parece que no lo va a comprar nadie. Es decir, no va a ser sostenible, no va a ser competitivo. Pues, con eso estamos trabajando. Nosotros llevamos años ya trabajando y una de nuestras fortalezas es la durabilidad. Pero para ello, bueno, pues, tenemos que ser todavía más precisos con el manejo de los materiales. es el que nuestras estructuras o nuestras fachadas pues se extiendan lo máximo posible en el tiempo. Que no haya mantenimiento o una, tenga que haber una rehabilitación, una reparación a los cinco años, a los diez años, cuando la normativa nos exige, en el caso de los edificios, al menos cincuenta años de vida útil. Bueno, pues eso tenemos nuestra, conocemos cómo hacerlo. Otra cosa que querramos aplicarlo. Porque al final, todo esto de la sostenibilidad, también hay que decirlo, pues, de entrada, va a implicar sobrecostes. No sé si tengo una diapositiva, pero es la, la, la extraje de una publicación de un estudio que se había hecho y ponía que todo el mundo quería sostenibilidad, pero muy poca gente quería pagar por ello. Bueno, pues habrá que buscar el equilibrio. Es decir, que yo cambie los tipos de cementos que utilice con, con más adiciones para que tengan menos emisiones, pues igual me cuesta más. porque voy a tener que tardar, tiene una implicación directa en los tiempos de desmoldeo. Tardo más en alcanzar la resistencia que necesito para desmoldear las piezas. Bueno, pues eso al final tiene unos sobrecostes. Al menos en, en una etapa inicial. Bueno, pues va a haber que procesar eh, una nueva información. Y nosotros, ya digo, llevamos mucho tiempo trabajando. Pongo aquí aspectos que yo creo que es muy importante. El tema de la economía circular. Eh, el sector de la construcción hablaba antes de los, del volumen de, de residuos que se generan. Es una auténtica salvajada. En España creo que es, ya digo, un tercio de los residuos en general que se producen de todo tipo, pues proceden de la, la construcción. Esto es algo insostenible. Esto hay que cambiarlo. Bueno, pues el prefabricado es una fabricación limpia. Y nosotros tenemos la posibilidad de que los residuos que generamos que se, se concentran en la fábrica cuando se hace una pieza mal, que también se hacen piezas mal, o hay restos de, de hormigón, pues se puedan eh, triturar y convertir en árido reciclado eh, que se puede utilizar para la fabricación de nuevos elementos. Bueno, pues eso también es importante. Estamos trabajando. Tenéis aquí, si tiene, tenéis curiosidad, ya sea ahora o cuando estéis ya el día de mañana trabajando, tenemos infinidad de documentos en abierto, de guías técnicas, eh, en nuestra página web, eh, en este enlace que viene aquí, eh, indicado. Bueno, y no sé, estoy ya casi en la hora, Isabel. Si yo por mí podría estar hablando hasta la noche. pero por darles también a ellos la oportunidad por si tienen alguna duda y preguntan o quieren que aclare algo de lo que comentaba. Perfecto. Pues nada, pues muchísimas, muchísimas gracias por tu presentación y por ceñirte a la hora también. Y nada, bueno, pues le damos paso al turno de preguntas a los alumnos, que seguro que hay alguna duda que se les ha quedado por ahí.